Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y ojo, que tenemos aquí a nuevos invitados que van a añadir mucha chicha a lo que he pasado. Bueno, porque los conflictos, como hemos dicho antes, no solo han sido con el señor Espinosa Los Monteros y el señor Abascal y la parte dura del partido. Me está mirando aquí Juan de Dios de Ávila y dice, no, no, eso no es así, pero bueno, luego tendrá él la palabra. Pero ojo, la bronca también de Búsade y Rocío Monasterio, que ha sido de escándalo. Y ustedes han visto las imágenes donde el vicepresidente de Castilla y León, que es de Bús, le expulsa, le expulsa directamente a Espinosa de Los Monteros. El día de la selección, ese 23J. Ustedes lo han visto, como diciendo, apártate, apártate. Y esas imágenes, que las vamos a poner una y otra vez porque nadie las ha sacado, esto sí que es exclusiva, pasaron como si nada, son determinantes para explicar la dimisión del señor Espinosa de Monteros, que le han dicho, apártate y déjanos a nosotros. No sé si tenemos las imágenes, las vamos a poner de nuevo. Imaginamos en consecuencia que mantendrá la oferta al Partido Socialista para ver si le permite gobernar esa oferta que ha hecho el Partido Socialista. Pues tenemos aquí a Juan de Dios de Ávila. Don Juan de Dios, ¿qué opina usted de estas imágenes? En medio del 23J, que le diga el vicepresidente de Castilla y León, le diga a la número 2 de Vox, que se aparte el señor Espinosa de Los Monteros, en medio de una rueda de prensa del señor Pascal. Esto ya por imagen uno tiene que decir, bueno, ya estamos así, nos quedamos y punto, ¿no? Pero no decirle que se aparte, para que no sacan el foco. Yo sinceramente creo que es sacar un poco de contexto las imágenes. A mí sinceramente lo que me da la impresión es que están diciendo, oye, estamos enfocando a las 4 personas o 5 personas que tienen que aparecer, pero justo Santiago está ocultando la cara de Juan García Gallardo. Entonces lo que dicen es, oye, córrete un poquito para allá, córrete un poco de manera que salgáis todos. Yo no veo más que eso. No sé si es que hay un audio o algo, que yo desde luego no lo he oído, pero vamos, a mí lo que me da la impresión, si dicen, oye, tenéis que salir los 5 y resulta que está tapando Santiago, tal y como está puesta la cámara, está ocultando Santiago la cara de Juan García Gallardo. Entonces, correros un poco, pues sinceramente se corren un poco y salen todos. Bueno, esa es la opinión de don Juan de Dios. Vamos a presentar al señor Dalmao, don Fernando Martínez Dalmao. Buenas noches, don Fernando, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. ¿Usted había visto estas imágenes? No, estas imágenes no las había visto, pero bueno, había visto más cosas también. Es una gran primicia, yo creo, esto, ¿no? ¿Y qué había visto usted más? ¿Qué opina de estas imágenes? Bueno, estas cosas ocurren, quiero decir. En fin, hemos visto en estos años cómo ha desaparecido Ciudadanos, cómo Podemos está desapareciendo, afortunadamente. Afortunadamente Podemos está desapareciendo. Está en crisis, evidentemente. Está haciendo un ERE que si lo hiciera Ortega, me refiero al dueño de Zara, ¿no? O lo hiciera el dueño de una azulejera o una empresa privada, pues un ERE como el que está haciendo Podemos, pues se metería en todos los Podemitas y toda la izquierda llamándoles de todo. Pero claro, como lo hace Podemos, pues no pasa nada, ¿no? Pero bueno, ha pasado y pasará. Y ahora, bueno, pues porque esto pasa en todos los partidos políticos. Pues estamos viendo cómo se están deshaciendo los partidos políticos. Todos. Hemos visto, estamos viendo cómo el PSOE se deshace. Hemos visto cómo el PP hace cuatro días con Casado se deshacía. Ahora hay muchos problemas en Vox. Muchos. Por centrarme en el tema de las imágenes, bueno, yo les doy el valor de que, bueno, pues hay varias, puede haber varias explicaciones. Pero tiene problemas coyunturales y muy fuertes Vox dentro. Tiene varias almas Vox, ¿no? Y se pueden traducir en estas imágenes, como se están traduciendo también, y tenemos gente aquí de Vox, en votos. En votos y en votos y en análisis que se pueden hacer por provincias, ¿no? Y ese es para mí el verdadero problema, que no la imagen, sino la pérdida de votos de un partido que debería de estar, que es necesario para España y que es necesario para la unidad nacional. Señor Vera, ¿qué opina usted de esto? Yo creo que dependiendo de cómo se mire, puede uno pensar, o sea, hay razones para pensar qué es una cosa y también qué es la otra. Es decir, esto que ha comentado Juan de Dios, pues sí, me parece que podría perfectamente ser así, para que salgan todos, porque el vicepresidente de la Junta de Castilla y León como que no se le estaba viendo. Pero también es verdad, también es verdad que, claro, como yo he sobremojado y como ya había, pues no sé, mucha canción con relación al señor Espinosa de los Monteros, pues claro que se produzca algo de esto. Y además en la imagen es que desaparece prácticamente de la pantalla, ¿no? Probablemente si la toma es mayor, pues estaría en ese otro lado, ¿no? Pues a raíz de toda esa información que hemos venido teniendo en los últimos tiempos del distanciamiento entre Espinosa y los Monteros con relación a la nueva dirección, etcétera, etcétera, pues yo creo que, claro, eso es algo todavía más que incide en esto que se está creando, en esta imagen que se está creando y que no sabemos si realmente es el fondo de la cuestión de la dimisión de Espinosa y los Monteros, que pienso que probablemente sí que lo es. Puede ser una metáfora, precisamente, desde lo que ha pasado. Puede serlo, puede serlo perfectamente, pero la otra opinión también es asumible, también es entendible, es decir que... No, no, yo estas imágenes las tengo desde el primer día. Sí, no, y yo de hecho las he visto. Yo no las he sacado porque, lógicamente, pues bueno, era de la opinión del señor Dávila, pues bueno, se saca de foco, pero claro, en el momento que pasa esto, son unas imágenes que cogen una importancia definitiva. Sí, yo no creo, de todas formas, que la decisión de dejar todos sus cargos, etcétera, sea justamente por esa imagen, ¿no? No, pero... El Estado estaría más a más, efectivamente, ¿no? Es, bueno, pues es un largo recorrido, un largo camino el que se ha venido produciendo en estos últimos tiempos. El distanciamiento de Espinoza y los Monteros con relación a la dirección, pues yo creo que es bastante evidente. Él ha dejado de tener protagonismo, ha dejado de salir y antes tenía muchísimo protagonismo en los micrófonos y ante los medios. Y todo eso, yo creo que, bueno, pues es fruto de una situación que se ha ido deteriorando y que esperemos en algún momento saber exactamente qué es lo que ha pasado. Pues amigos, vamos a poner el vídeo del señor Espinoza de los Monteros y sobre todo un vídeo donde salen el Congreso de los Diputados muy, muy solo. Ha faltado, a lo mejor, un apoyo, ¿no? Por lo que él significaba en vos y la importancia que tiene, no solo como portavoz, sino como una de las almas del partido de Santiago Aguascal. Vamos a escucharlo. Les anuncio a todos que en el día de hoy voy a renunciar a mi acta de diputado por motivos personales y familiares. Mis padres ya no son tan jóvenes, mis hijos aún no son tan mayores. Y aunque actualmente están todos bien, he pasado en los últimos meses suficientes noches de hospital con ellos para meditar acerca del momento vital en el que me encuentro. Gracias a los millones de votantes de las elecciones locales, autonómicas, nacionales y europeas. Gracias a nuestros simpatizantes, afiliados y voluntarios. A todos los que nos saludan, nos felicitan y nos animan por la calle, que es sin duda lo más bonito de la política. A todos ellos muchas gracias y por favor mantener el buen ánimo, porque la misión merece la pena. Permanezco en Vox, me quedo en Vox como afiliado de base y siempre a su disposición, a disposición de nuestros dirigentes para absolutamente cualquier cosa que necesiten de mí. Y por supuesto, gracias muy especiales a Santiago Aguascal, sin el cual toda esta aventura hubiera sido sencillamente imposible. Ha sido un privilegio colaborar con Santiago desde los albores del 2012, cuando me uní a él y a otros dirigentes de la fundación de NAES, y después en la creación de Vox, esa startup de la política en la que hemos podido hacer cosas increíbles, gracias a que no sabíamos que era imposible. Tengo enorme esperanza de ver, más pronto que tarde, a Santiago Aguascal en el Palacio de Moncloa. Y me marcho en la plena confianza de que al final todo saldrá bien, y si no, es que todavía no es el final. Gracias a todos, un abrazo y viva España. Muchas gracias. Pues ojalá, ojalá, se veamos alguna vez a Santiago Aguascal en el Palacio de la Moncloa y no esté el sátrapa de la Moncloa. Ojalá se cumpla ese deseo. Tenemos al otro lado de Sky a Donales Navaja. Buenas noches, Donales. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Bueno, hoy es una noche triste, porque el señor Espinosa de los Monteros abandona el partido de Santiago Aguascal, uno de los partidos donde él era clave, una pieza clave, y bueno, lo que la gente quiere saber es por qué ha pasado esto, por qué ha tomado esta decisión. ¿Qué ha pasado para que Espinosa de los Monteros se sienta tan cansado de la política y diga hasta aquí hemos llegado y me voy? Bueno, yo creo que esa curiosidad es lícita y evidentemente los periodistas nos lo preguntamos. Podemos hacer conjeturas más o menos grandes. Podemos incluso ver distintas familias dentro de Vox, distintas corrientes, igual que ocurre en todos los partidos políticos. Como digo, es una curiosidad difícil. Pero yo, de otras formas, a mí me parece que lo interesante son las ideas. Es decir, si Vox tiene unas ideas que sean positivas para España, lo importante es que más allá de nombres propios, lo importante es que esas ideas se lleven a cabo. Decía el otro día, el señor Juan Carlos Girauta, hace escasamente tres o cuatro días, pero que fue en un artículo que escribió que decía que solamente me queda votar a Vox, porque el Partido Popular es incorregible. Me llamó la atención ese calificativo de incorregible, porque es el que se suele aplicar, pues no sé, a un chico o a un adolescente rebelde, es incorregible. Entonces, como digo a mí, lo que me parece interesante es que se apliquen las ideas que sean para el bien de España. Iván Espinoza de los Monteros, aparte de que es una persona tremendamente valiosa, me parece que está fuera de duda la preparación y la capacidad y la inteligencia que tiene. Lo oímos hace poco en el debate a Siete, como él solo logró callar a muchos de los portavoces que iban. Y destaco también la elegancia y la diferencia con otros partidos políticos, especialmente, por ejemplo, con Podemos o con el extinto Podemos, o no sabemos si el extinto Podemos, como el tema de los violets, como es costumbre en la izquierda, vuelan. Como hemos visto, como se han hecho zancadillas, broncas, insultos, como unos entran, salen, en fin, con una falta de una mínima, no sé, de unos mínimos valores, de una mínima elegancia, cosa que en este caso, en el caso de Iván Espinoza de los Monteros, desde luego sí ha mostrado. Nada que ver con lo que hemos visto, insisto, en Podemos. ¿Usted cree que había una lucha de poder entre el señor Espinoza de los Monteros y el señor Abascal? Una lucha por liderarlo y en esa lucha el señor Espinoza de los Monteros ha sido apartado? Y sobre todo, ¿cree que el señor Espinoza de los Monteros sí quería tener una voz crítica con lo que había pasado al 23J y eso no está bien visto en el partido? Es que yo creo que son dos temas. Que le intentara disputar el liderazgo a Santiago Abascal, yo creo que no, porque, desde luego, si lo intentaba, insisto, creo que el señor Espinoza de los Monteros es un hombre inteligente y ahora mismo el liderazgo de Santiago Abascal, a pesar de los resultados en las últimas elecciones, no es algo que esté cuestionado dentro de Vox. Lo que lo han cuestionado, tipo Macarena Lona, pues en fin, ya hemos visto los resultados que han obtenido en estas últimas elecciones generales. Lo segundo sí puede ser más, me parece que más plausible, más razonable, ¿no? Es decir, que no haya habido una autocrítica. Yo creo que al final, vamos a ver, lo que ha pasado, me parece que con Iván Espinoza de los Monteros, es que dentro del propio Vox hay corrientes. O sea, no es lo mismo la línea más liberal de Espinoza de los Monteros que la línea del señor Buxade. Es que son distintas. Son distintas. Y para el que quiera apreciar los matices, que creo que es muy importante en política, pues se da cuenta que hay esas diferencias, ¿no? Claro, el que pinta con brocha gorda y dice, no, extrema derecha, ya está. Bueno, ese evidentemente no se entera de nada. Pero el que va al detalle, pues sabe que evidentemente hay diferencias. Y Santiago Abascal, me parece que no está ni en una línea ni en la otra. No está en la línea, digamos, más liberal de Espinoza de los Monteros. Y a lo mejor tampoco está en la línea clarísima, a lo mejor, de Voxade. Entonces, bueno, ya con anterioridad con otros dirigentes había tenido diferencias serias a la hora de defender una serie de principios que Vox, y especialmente a lo mejor la línea de Buxade, es como mucho más clara, ¿no? Mucho más nítida que lo que defiende Espinoza de los Monteros. Bueno, Donales Navajas, muchísimas gracias por haber estado aquí en este programa especial del Mundo al Rojo. Y reciba, como siempre, un fuerte abrazo. Igualmente para todos los otros. Un cordial saludo. Y amigos, vamos a continuar. Voy a leerles la siguiente neticia y abro ya el debate entre los invitados. Dice, Espinoza de los Monteros deja vos, su posible distanciamiento con Abascal, la clave. Lo que dice es diario. Dice, según apuntan desde El Mundo, los principales motivos de Espinoza de los Monteros para tomar esta trascendental decisión sería la decepción de los resultados de 23J y el posible distanciamiento que de un tiempo a esta parte se habría producido con la cúpula directiva del partido con Santiago Bascal. Y es que, según este medio, fuentes de la formación habrían asegurado que el portavoz en el Congreso de Vox y su líder no han tenido contacto directo ni hablaron en los últimos dos meses y que su relación se limitaba a un intercambio de mensajes. Algo, desde luego, llamativo teniendo en cuenta la intensidad política que se había vivido en los últimos meses. Con las elecciones autonómicas en mayo y las generales en julio y el papel que ha jugado Vox según uno de los protagonistas. Además de este supuesto distanciamiento con Abascal y los resultados en las urnas, el otro motivo que apuntan desde el medio de unidad editorial es que Espinoza de los Monteros ve al actual Vox lejos del que ayudó a fundar hace 10 años. Los últimos movimientos en la estructura del partido tampoco habrían gustado al portavoz, que de un tiempo a esta parte se ha convertido, sin duda, en uno de los hombres fuertes y en la cara visible del partido. Tras la marcha de Macarena Olona del Congreso, Espinoza de los Monteros ocupó ese puesto y muchas de sus intervenciones fueron aplaudidas tanto dentro como fuera del partido. Ahora, con su marcha, Abascal tendrá que mover nuevamente la estructura de la formación que dirige para ocupar el hueco grande y de importancia que hasta ahora ocupaba Espinoza de los Monteros. La duda es si seguirá ligado a la política o no, aunque todo apunta a que podría tomarse un respiro y regresar a la actividad privada. Esa es la noticia que marca es diario y luego hablaremos de la reunión que tuvieron ayer en Soto Grande. Porque sí hubo una reunión que fue la que desencadenó todo esto. Señor Fernández Martínez Dalmau, ¿estos pueden ser los motivos? ¿O usted tiene información que dicen que los motivos son estos y alguno más? No, yo creo que son mucho más profundos, son mucho más importantes y radican precisamente... Yo entiendo la puesta en escena que hacen todos los partidos políticos y todos los políticos, lo hacemos todos también en nuestra vida diaria, ¿no? Hacemos una puesta en escena y contamos lo que debemos de contar, pero no contamos lo trascendental. Lo trascendental está dentro de lo que ocurre en los partidos políticos. ¿Qué está pasando en Vox? Pues yo voy a Turrón, aunque no sea época de Turrón. El Turrón en Vox está en que, bueno, pues que tiene muchos problemas. Además, evidentemente hay dos corazones, dos formas de ver dos planteamientos ideológicos tácticos, repito, tácticos, no estratégicos. La estrategia de Vox es clara, es en defensa de la Unidad Nacional. No me tengo que retrotraer a Danaes, a lo que fue Danaes, porque yo estaba ahí en Danaes, además en la constitución de Danaes, en el hotel intercontinental, junto a Santiago Abascal, junto a Iván en Espinosa, junto a otra serie de mucha gente. Y en la táctica no ha cambiado Vox. Y Vox es necesario para la articulación nacional frente a la izquierda, que desarticula absolutamente hasta nuestras empresas. Pero primero los problemas ideológicos tácticos, referente a lo que representan las mayorías dentro del partido de Vox y de lo que representa. Luego hay un problema de implementación territorial en todas las provincias. Lo hemos visto en las elecciones en Andalucía, lo hemos visto con muchos problemas muy gordos en Levante, lo hemos visto, cuando me refiero en Levante, en la Comunidad Valenciana y en Murcia, lo sabemos en Castilla y León y lo sabemos también en Madrid. En Madrid, donde hemos tenido unas elecciones muy complicadas, junto con Ayuso, que hay que darle la enhorabuena a Ayuso por todo lo que ha hecho, ¿no? Pero que los votos de Vox y lo que ha representado Vox, tanto Javier Ortega como Rocío Monasterio, ha representado una caída de votos tremenda. Si todo esto lo unimos al proceso del 23J, en el cual Vox ha quedado desdibujado de los diputados que tenía a los 33 diputados que tiene en este momento y que también hubo un fallo de planteamiento de prácticamente quererse algunos ministros a no tener absolutamente nada, pues tenemos una tormenta perfecta en el cual yo creo que Iván Espinosa de los Monteros, que es una persona seria, formal, cabal y evidentemente respetuosa, un día como hoy en agosto, sin querer hacer mucho ruido, ha dicho adiós a su carrera política y cosa que hay que agradecerle porque yo sé que por encima de todo ama a España y es un español que además posiblemente en un futuro necesitemos también. Bueno, yo lo primero que quiero decir evidentemente es que Espinosa de los Monteros es una persona brillante, es una persona que ha sido y es fundamental en Vox, que es un caballero sin duda alguna y luego también quiero ir a los hechos porque yo creo que, bueno, pues es verano y quizás este tipo de noticias dan un morbo que lleva a sacar unas conclusiones que no son las correctas. Espinosa de los Monteros ya en otras ocasiones también ha dado un cierto paso para atrás con el que ha cogido más impulso y ha vuelto a una participación mucho más activa en Vox. Es decir, esta no es la primera vez que el señor Espinosa de los Monteros decide en un momento determinado oye, vamos a coger aire por temas familiares que es lo que dice, no miente, no miente, lo que dice es lo que dice y evidentemente también lo que dice es oye, en cualquier momento podremos volver a vernos y Santiago Abascal es precisamente también lo que ha dicho. Aquí las puertas están abiertas, nada de adioses, es un hasta luego porque probablemente, oye, pues un momento determinado vuelva. Yo estoy totalmente de acuerdo con la intervención que antes Alex Navajas ha dicho o sea, Vox es un proyecto y eso es lo importante y es un proyecto tan importante que fíjense que el ser iguales y libres en todas partes del territorio de nuestra patria es tan importante que puede haber libertad lingüística en Baleares y en Valencia porque Vox entra en el gobierno y sin embargo no va a haber libertad lingüística en Galicia donde gobierna el PP porque Vox no está en el gobierno es decir, Vox es un proyecto fundamental y ese proyecto no ha cambiado desde el inicio hasta ahora no es cierto es algo que se quiere es cierto que de alguna manera están intentando desacreditar a Vox están intentando decidir que si somos ultraderecha están intentando decidir que si lo diríamos a las mujeres lo cierto y verdad es que somos los que proponemos oye, cadena perpetua para un violador somos los que estamos diciendo que queremos la patria potestad para los padres y no la corrupción de menores porque les enseñan en talleres a masturbarse con 7 años es que ese programa ese proyecto ese proyecto de unidad de libertad en todas las partes de nuestro territorio nacional es el mismo cuando se funda Vox a lo que está ahora mismo y es tan importante y es tan importante el voto a Vox que vuelvo a insistir en lo mismo habrá libertad lingüística en Baleares y en Valencia porque Vox entra en el gobierno y no la va a haber en Galicia porque Vox no está en el gobierno y está solo el Partido Popular ahora que el ciudadano evidentemente y eso es una responsabilidad nuestra tenemos que explicarle bien nuestro proyecto nuestro programa pero esta es la realidad de lo que está pasando Vox es un proyecto y donde está se pacta que haya libertad lingüística y donde no está que está solo el Partido Popular gobernando no hay libertad lingüística pues como decía en el anuncio busque, compare y si encuentra algo mejor cómprelo pero como es posible que Vox haya apoyado que sí a la ley de memoria democrática en el Ayuntamiento de Castellón y no haya dimitido el concejal y haya vuelto a salir bueno desconozco sinceramente esa moción lo que sí que conozco es que precisamente uno de los puntos en los pactos que estamos en las autonomías es precisamente la derogación de la ley de memoria histórica claro y como es posible que esto ocurra en Vox bueno pero le estoy diciendo que en Valencia o en Aragón precisamente de lo que se ha pactado es derogar esa ley desconozco en ese ayuntamiento lo desconozco pero desde luego si a mí me lo pregunta digo pues me parece mal quien amparó eso está ahora mismo de presidenta de las cortes de la comunidad valenciana no tengo nada más que decir pero eso también es una cosa puntual él está hablando generalidad sí, sí, no por supuesto no, no de generalidad estamos hablando de que son puntos programáticos que se han pactado en el gobierno de Aragón de Valencia le estoy dando la razón a usted digo que eso es un hecho un hecho concreto yo también el señor Vera sí yo creo que todos los todos los partidos políticos tienen momentos buenos y otros que no son tanto y a Vox pues le ha llegado un momento complicado todos los partidos tienen un momento de determinada crisis y lo que pasa es que le está afectando justamente a dos figuras que eran probablemente las figuras que tenían una mayor pegada y que tenían una capacidad de llegada a la gente muy importante lo fue Olona aunque Olona se ha vuelto un poco así por decirlo de alguna manera y Espinosa pues es un tipo que todo lo que se ha dicho aquí que el propio Abascal ha reconocido y el propio Buxade es un tipo bien formado que habla muy bien muy trabajador que en el Congreso presentaba siempre todas las iniciativas pues muy muy documentadas y luego además un hombre que se expresaba muy bien y en las comisiones de economía por ejemplo pues se hacía valer su presencia y era un hombre que tenía llegada desde el punto de vista mediático es decir era una cara amable de Bux Bux tiene un problema es que no tiene tantas caras amables que yo creo que es uno de los debes que tiene este partido es decir es un partido que se ha dejado llevar por esta cosa de que le han ido arrencorando ahí la cosa de que si es ultra no sé cuántos tal cuando defiende cosas en muchas ocasiones que no tiene absolutamente nada que ver por supuesto ni con la ultraderecha ni con el fascismo ni con nada pero se ha dejado llevar y como no tiene esa capacidad de llegada y es visto en muchos ámbitos y en muchos medios como algo no tan amable eso le está perjudicando entonces a mí me parece que esto justamente con la figura de Espirosa de los Monteros pues que insistimos que es una persona que sí que tenía una cierta capacidad de llegada pues le puede perjudicar ¿qué es lo que está pasando en Vox? bueno pues ya veremos lo que está pasando yo creo que en esta por así decirlo crisis los resultados si son buenos pues siempre te llevan pues no sé a subir desde el punto de vista de tus expectativas cara a la opinión pública pero si el resultado no es tan bueno entonces vienen los problemas y vienen las crisis ¿no? en esta crisis pues yo creo que también es verdad que en Vox se está produciendo internamente una cierta evolución no quiere decir esto que haya dejado de ser el partido este que salió de Denaes y que era un partido nacionalista español muy comprometido con el concepto lo sigue siendo pero ahora se ha metido un poco más en el tema este digamos de las guerras o de las batallas culturales por así decirlas Agenda 2030 el tema de la violencia de género no sé cuántos y que todo eso tiene un gran riesgo tiene un gran riesgo si no sabes explicarlo bien si te equivocas al trasladarlo a la sociedad como todo lo que tienes enfrente es tan brutal es decir tienen una capacidad desde el punto de vista mediático de sacudirte muy fuerte si no explican bien los actuales dirigentes por ejemplo el tema este de la violencia bachista etcétera etcétera que cuando lo explican los que saben lo explican muy bien porque tiene su razón de peso pero si no lo explicas bien entonces es que tienes todo el universo mediático que está enfrente en contra y eso te destruye porque es tal la fuerza que tiene esa opinión que al final eso te termina haciendo daño y claro yo creo que ese paso que está dando Vox pues es un paso que tiene su complicación y lo que está ocurriendo desde el punto de vista de los personalismos pues probablemente se pueda explicar también en ese ámbito muy rápido porque vamos a otra vez muy rápido estando bastante de acuerdo con lo que estaba comentando yo creo que que ahí el punto es que efectivamente Vox sigue avanzando en el proyecto que tiene que explicar sin duda alguna mucho mejor que tenemos que esforzarnos en ello pero el tema es que está toda la potencia mediática salvo honrosas excepciones en contra de ese proyecto de libertad de igualdad de los españoles en todas las partes del territorio de la defensa de la patria potestad de la defensa de bueno pues de la no corrupción de menores de la defensa del campo y no poner unas políticas energéticas completamente locas que están arruinando nuestro campo bueno todos los partidos políticos y cuando digo todos es todos incluyendo el partido popular que firmó la agenda 2030 evidentemente bueno pues Vox lo que está diciendo es oiga que hay otra forma hay otro proyecto diferente el problema es que se nos niega por así decirlo el pan y la sal es decir se nos se nos impide poder estar en los medios explicándolo si estamos de acuerdo oiga puede estar usted en desacuerdo pero por lo menos déjeme que dé los argumentos de por qué creo que bueno pues la agenda 2030 que ha firmado el partido popular o el PSOE o todos estos está arruinando nuestro campo está arruinando nuestra agricultura está arruinando bueno pues está haciendo una España cada vez más vaciada pero eso si me permite probablemente probablemente sea más por culpa del propio Vox que no está sabiendo articular la manera de llegar a los medios que por culpa de todos los demás que los demás ya sabemos cómo son pero Vox tiene que saber que la estructura en la que se tiene que mover es esa y por tanto tiene que tener una capacidad mediática que hasta este momento no ha tenido porque más bien se ha alejado de los medios y al final lo que tienes que tratar es de hacer un poco pues esto que le pasaba a Espinoza a los Monteros que era una persona amable que los medios iban a él que hablaban con él etcétera etcétera y eso en Vox en este momento no se produce amigos vamos a continuar porque vamos a hablar de esa reunión que hubo ayer hay que recordar que el señor Espinoza en Monteros estaba recorriendo la Costa del Sol habló con determinados empresarios muy conocidos de la vida pública y también tuvo una reunión después de mucho tiempo según el mundo tuvo una reunión en Soto Grande con el señor Abascal dice la siguiente noticia así fue el encuentro de Espinoza y Abascal en Soto Grande que ha desatado la mayor crisis de Vox dice Iván Espinoza de los Monteros ha anunciado este martes que abandonaba la dirección de Vox y su escaño en el Congreso dice antes de conocerse la noticia Espinoza ya había adelantado personalmente la decisión a Santiago Abascal fue en concreto el pasado lunes por la noche en una reunión en Soto Grande que se alargó durante varias horas el encuentro fue muy cordial y cariñoso según las fuentes según ha podido saber Ok Diario de Fuentes Conecedoras una reunión entre amigos muy emotiva en la que intercambiaron mensajes de cariño remomerando los inicios de esa amistad entre las paredes del pequeño despacho de Denaes en la calle Serrano donde surgió todo para apoyarse después en la explosión de un partido que tras el 23J se ha consolidado como la tercera fuerza política del país pero todo el mundo se pregunta ¿cómo si tienen una relación tan buena señor Dalmau el señor Abascal no ha sido capaz de decirle quédate conmigo? ¿o ya había un distanciamiento como dice la noticia del mundo muy claro que ya solo se hablaban por whatsapp en vez de tener una interlocución constante o esto es de cara al público para intentar no hacer más sangre a lo que pasaba? Bueno el distanciamiento es cierto es cierto que existía no desde hace dos meses sino mucho antes Juan tú lo sabes también como yo ¿verdad? bueno no te voy a poner un aprieto pero bueno este distanciamiento existe no es que me pongas en un compromiso es que creo que no lo había vamos bueno yo pienso que ideológicamente no lo hay ni de lejos ¿no? o sea cuando una persona que no sé en este caso pero cuando una persona no está de acuerdo con una idea no quiere decir que hay un distanciamiento no quiere decir que no lo quieras quiere decir sencillamente que tú tienes una idea yo tengo otra y debatimos y a lo mejor en un momento determinado oye pues uno llega y dice oye pues ese prisma que me estás dando me ayuda pero no es la solución definitiva tal lo que pasa es que parece que estamos acostumbrados a que cuando una persona tiene una opinión diferente significa que la odio que quiero acabar con ella y no oiga vamos no sé los que estamos casados no tenemos discrepancias con nuestras mujeres y no queremos separarnos ni la odiamos sencillamente oye que te dice que a ver señor Darma continúe su explicación por ahí va yo entre lo que significa táctica y estrategia en la estrategia yo creo que estamos todos de acuerdo Iván tanto Santiago yo le iba a llamar Santi porque de verdad es entrañable Santiago para todos nosotros es una persona muy entrañable y en la estrategia no hay ninguna duda en la táctica sí en la táctica hay dos almas en Vox en este momento hay un alma que representaba posiblemente el alma más liberal que no solamente estaba Víctor Sánchez del Real estaba también bueno en fin hasta Iván Espinosa de los Monteros y luego hay una una segunda alma que es la que en este momento pues tiene las riendas tiene las riendas prácticamente del Comité Ejecutivo Nacional el CEN como así lo llamáis pero es que además hay una realidad y hay una realidad que está ahí fuera y posiblemente es la que nos estamos enfrentando los resultados del 23J han sido malos han sido malos y esto que es una presunta crisis de lo que estamos hablando lo tenemos que conformar en una crítica para hacer una buena reflexión porque todos pasamos momentos malos y evidentemente hay que hacer la oportuna crítica o pasar esa crisis para llegar a una reflexión y seguir avanzando y cuál es la reflexión que hay que hacer pues que evidentemente hay un gobierno en Meloni en Italia hay un gobierno de Víctor Orban en Hungría hay un gobierno no sé ni cómo pronunciarlo en Polonia bueno en fin lo dejo en Polonia y hay un posible gobierno que pueda haber en Le Pen en Francia y yo creo que esa es la línea ideológica que tiene que que tiene que triunfar de cara en Europa y es los retos que se enfrenta Vox si Vox va a ser un ala del Partido Popular o Vox va a ser esta corriente nacional o nacionalista que existe en Europa yo vuelvo un poco a lo mismo primero Vox no es nacionalista es patriota por supuesto es una diferencia enorme un nacionalista en mi tierra es una persona que se afirma en función del odio hacia el resto rectifico patriota el patriota es alguien que quiere su tierra y que sabe apreciar el resto pero que porque quiere la suya no quiere decir que odie al resto sencillamente oye pues quiero mi paisaje quiero mi paisanaje quiero mi cultura en fin y creo que es buena y la quiero desarrollar es distinto ser patriota al ser nacionalista nosotros somos patriotas en segundo lugar yo vuelvo a lo mismo muy rápido tengo una persona en Skype sí perdón muy rápido el proyecto de Vox es exactamente el mismo desde el inicio hasta ahora y el propio Espinoza de los Monteros quieren ver algo que es lo contrario de lo que ha dicho Espinoza de los Monteros precisamente lo que dice es ojalá y quiero ver a Santiago Abascal en la Moncloa es decir él está en el mismo proyecto que tenga razones personales que Meloni que Orban que no es la primera pero todos esos partidos aunque tengamos similitudes es lo mismo que Marín Lefén es lo mismo pero tenemos también diferencias esto es lo mismo que decir oiga usted puede llegar a pactar con el Partido Popular y dices algunas cosas sí ah entonces es el mismo proyecto no somos completamente diferentes tan diferentes que cuando Vox está en el gobierno con el Partido Popular conseguimos que vaya a haber libertad lingüística y tan diferente que cuando está solamente el Partido Popular gobernando en Galicia no hay libertad lingüística podemos pactar determinadas cosas claro que sí pero eso quiere decir que somos el mismo proyecto no con todos estos partidos que usted está diciendo hay cosas que evidentemente tenemos cercanía pero hay otras pues que no entonces no no sé este tema de hacer bloques me parece que es empobrecer realmente el debate del proyecto y de las ideas que realmente estamos defendiendo pues amigos vamos a continuar porque atención lo que dice esta noticia dice Ortega Smith critica a los dirigentes de Vox que empujaron a la dimisión de Espinosa de los Monteros si no lo ponen aquí en pantalla y para hablar de este tema hemos conectado con don Juan Jara buenas noches don Juan ¿cómo está usted? Don Jesús buenas noches don Juan Jara ¿cree que Ortega Smith tiene razón? que ha habido dirigentes de Vox que han empujado a la dimensión al señor Espinosa de los Monteros o simplemente ha sido por problemas familiares como él ha dicho bueno voy a intentar ser frío en la intervención y analítico para para no para no impregnar de personalismo cosas que de alguna manera no es fácil de conseguir es decir la puesta en escena de cualquiera de las personas que que están dejando una posición de responsabilidad siempre está muy disociada de la verdad de las cosas lo que se acaba de comentar la reunión amigable de ayer en Soto Grande no fue tan amigable cuando al día siguiente cojo y me quito de en medio es que los hechos hablan mucho más que las declaraciones entonces ¿por qué el señor Espinosa de los Monteros marcha hoy y no espera 15 días con la que está cayendo en España? ¿es bueno mover el banquillo del centro derecha? ¿quién piensa en España? pues hombre me puedo dar muchos golpes de pecho pero en la práctica en este momento lo que hay está hace quietecito entonces que el señor Ortega Admin que sigue de concejal de diputado de vicepresidente diga que tal usted tendrá algo que decir ¿no? o es que usted es un pintamonas ahí claro o es que el César Abascal es el único que dice algo ahí porque no escucha a nadie ¿qué quiere decir el señor Ortega Admin cuando todo lo que ha pasado de bueno y de malo en Vox tiene mucho que ver con él no solo con él pero desde luego mucho con él entonces realmente me creo poco a los políticos y me acuerdo que en este annus horribilis que lleva Vox cuando Macarena Olona dice oye que me voy por temas de salud pues toda la cascada verde mediática los bots todo el mundo diciéndole que era una embustera y tal y ahora en cambio nos tenemos que creer que porque haya un problema de enfermedad en algún familiar del señor Espinosa quien no tiene a alguien enfermo en su casa sobre todo a determinadas edades eso no puede ser una excusa para poner de nuevo el banquillo de Vox boca abajo teniendo en cuenta que conformar el gobierno de España pocas semanas en fin esta es mi primera aproximación don Jesús ¿Usted cree que la reunión de ayer entre el señor Iván Espinosa los Monteros y Santiago Pascal no fue una reunión fraternal sino más bien fue una reunión fría distante porque lógicamente si hubiera sido una reunión fraternal lo hubiera convencido para que se quedaran y además según algunas informaciones ya solo se hablaban por WhatsApp que no había una interlocución clara con lo que es el responsable el portavoz del Congreso de Diputados y el principal líder del partido ese distanciamiento también estaba unido a las malas relaciones entre Boussadeh el señor Espinosa la señora Rocío Monasterio que todo ha sido un suma y sigue ¿no? Vamos a ver a lo mejor vamos a darle el beneficio de la duda ¿no? de que ayer con una barbacoa de por medio y camisas de lino en un entorno agradable y dice oye a ver si reconducimos esta deriva ¿no? vamos a darles esa digamos esa oportunidad moral lo cierto es que la distancia existe y aunque sea en fin contradecir lo que decía don Fernando hace un momentito no es un problema exclusivamente táctico es que el concepto que se tiene de la sociedad de la democracia y de la persona humana que tiene el señor Espinosa de los Monteros y Jorge Boussadeh son diametralmente opuestas no tienen nada que ver con lo cual no es un tema táctico es un tema filosófico ¿de qué veo yo en el otro? veo a a una persona que es responsable que es una persona autónoma que tiene la capacidad de ganarse la vida y ganar un poco más porque tiene más mérito más dedicación o realmente veo una cadena que tiene que soportar una estructura estatalista donde la libertad no existe es que son irreconciliables la visión falangista frente a la liberal conservadora y por lo tanto aparte de las luchas intestinas de poder de toda organización humana y en la política multiplicadas al cubo o a la enésima potencia realmente no se puede decir que eso es una visión digamos táctica de diferentes velocidades no, no es que no se puede ser más amigo de 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 una empresa por parte del señor Espinosa y más enemigo de una multinacional por parte de Buxadez por poner un ejemplo tonto pero muy visual realmente Vox tiene dos almas y están dándose como en los cuadros goyescos con las cachiporras en la cabeza y y lo de Espinosa de hoy realmente es uno de otros muchos botones que que ya ha habido con la pura de las listas de los más liberales pero no será la última yo vaticino que será la no la primera porque ya hemos salido unos cuantos de ese barco pero pero de luego no será la última y y yo vaticino meses muy complicados para la formación verde precisamente porque falta la base que es una integridad moral y una unidad filosófica que no existe que no existe ahora porque cuando el señor Vidal Cuadra funda Bux si hay una visión clara de cuál es la concepción del hombre de la sociedad que se quiere por don Juan Jara muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo y reciba un fuerte abrazo un gran abrazo para usted y para su contertulio don Jesús y cuídese mucho y vamos a continuar vamos a continuar con este tema vamos a pasar la palabra a los dos pero el señor Dalmau me tenía que contar esa gran pelea que hubo entre Buxadeh y Rocío Monasterio que puede ser clave también en esta decisión porque ¿qué va a hacer Rocío Monasterio después de la salida de su marido? ¿va a abandonar también el barco o se va a quedar? bueno yo pienso que se va a quedar porque no le queda otra el problema de Madrid es grave antes lo he dicho es que la bajada de votos de Rocío Monasterio ha sido tremenda ha habido una bronca entre Jorge Buxadeh donde creo que ha tenido que mediar el propio Iván o sea pero una bronca a gritos sí sí a gritos entre Rocío Monasterio y Jorge Buxadeh ¿y qué defendía uno y otro? en fin diferentes posturas de lo que ha pasado en fin no me puedo meter tanto en lo que en lo que dos personas hablan porque forma parte de su vida privada pero sí es cierto que ha habido esa bronca o no vamos a llamarla bronca pero sí disparida y en esa disparidad pues yo creo que según me han informado a mí también que ha tenido que intervenir Iván para intentar que bueno reconducir las cosas como siempre hace Iván porque yo creo que es una persona muy seria y muy responsable pero claro el problema no el problema es que no se la que sigue la bronca claro claro el problema es que sigue habiendo problemas es que vuelvo a la crítica para llegar a la reflexión es que cuando estamos hablando de que se han perdido votos esos votos se han perdido en virtud sí a una realidad política pero también antes yo ponía el ejemplo de Castellón que verdad que era solamente un ejemplo yo estoy evidentemente en contra de la ley de memoria democrática estoy en contra del aborto Vox también por supuesto y entiendo que Vox es patriota y que es necesario y que os necesitamos a ti te necesitamos Juan a ti te necesitamos donde estás además porque es que tú y yo lo sabemos que hemos vivido esa realidad es lo más duro que hay ver como se desangra tu patria y encima se rompe y se rompe encima por las partes donde más nos duelen tú eres vasco y yo soy catalán entonces el problema que yo estoy hablando por ejemplo es en Madrid en Madrid ha tenido una auténtica sangría de votos que ha sido un poco maquillada por los resultados generales también pero bueno ha tenido tres escaños menos 100.000 votos menos pero es que lo vemos directamente en los votos que ha habido en las elecciones municipales y que ha habido en las elecciones autonómicas donde ha habido esa baja de votos pero Javier Ortega ha sacado 148 y Rocío Monasterio ha sacado 107.000 votos con lo cual ahí tenemos diferentes problemas esto lo añadimos a diferentes problemas territoriales que hemos tenido con Macarena Alona y la fallida campaña porque de ahí vienen estas consecuencias de estas cuestiones que ha pasado en Andalucía donde hemos visto problemas como también ha habido en Castilla y León que también ha bajado también el número de votos en general de Vox antes hablaba yo de la comunidad valenciana y de Murcia donde existen muchos problemas y no hay resolución de esos problemas que vienen de lejos y han pasado 6 o 7 meses y han venido unas elecciones pues lógicamente el problema no es que sea mayor es que tenemos un problema pero repito Rocío Monasterio en Madrid tiene un problema señores yo le quiero preguntar aquí tenemos un representante de Vox a mí me informaron de una reunión a garrotazo limpio a finales del mes de julio entre dirigentes muy importantes de Vox que iban a desencadenar una guerra civil dentro del partido imagino que usted conoce esa reunión igual que la conozco yo si la conozco yo la tiene que conocer usted porque usted está dentro del partido no la conozco bueno en esa reunión se dijeron cosas muy gruesas cosas muy fuertes y ya empezamos a ver consecuencias de esa reunión ahora mismo hay una guerra civil dentro de Vox o no hay una guerra civil pero para nada yo creo que estamos mezclando problemas que hay que analizar los resultados de las empresas yo le digo la información que yo tengo y quiero contrastarla con usted yo desde luego no tengo conocimiento de eso también le digo yo estoy en en Guipúzcoa y a eso me dedico y yo lo que veo de verdad es una unidad clara de acción y se lo digo tal cual nosotros hemos tenido hace menos de tres meses la visita de Ignacio Garriga de Jorge Buxade y de Espinosa de los Monteros de hecho una de las imágenes que están saliendo es delante de la cárcel de Martutene y oiga los tres tienen clarísimo el proyecto y tienen clarísimo las mismas las mismas líneas directrices de lo que hay que hacer es decir no veo para nada un enfrentamiento ni muchísimo menos esa diferencia filosófica que estaba diciendo antes don Juan hablando de diferentes concepciones de personas fíjese cuando se está hablando del tema de seguridad con una inmigración ilegal o se está hablando lo que se está hablando es oiga es que la seguridad ciudadana es fundamental especialmente para los más débiles y lo que estamos buscando precisamente es una igualdad de oportunidades y donde hay inseguridad o donde hay un bajón de la calidad de la educación pública porque no se están adoptando realmente las medidas correctas por una avalancha de inmigrantes que evidentemente oye habrá que formar pero que está tirando abajo en la calidad educativa de la educación pública que en España ha sido excelente y que ha caído en picado eso a quien está afectando es al más débil entonces eso mismo de buscar la igualdad de oportunidades yo sinceramente es que lo veo exactamente igual en el señor Spinoza de los Monteros con el señor Buxade pero exactamente igual le digo ahora en campaña han venido Ignacio Garriga Jorge Buxade y Spinoza de los Monteros a San Sebastián y las líneas son exactamente las mismas yo no veo ese conflicto ahora otra cosa es que lo queramos mezclar con decir oiga los resultados no han sido como hubiésemos deseado nosotros hubiesen sido evidentemente no han sido y los problemas pues ahí hay que hacer el análisis o se estaciona el análisis y hay diferentes hay externos porque realmente estamos por así decirlo 3 millones de españoles intentando proponer porque no es un partido político al uso o sea lo que Vox está lanzando es un movimiento cívico social y eso es lo que está saliendo es decir si usted ve la transversalidad del voto no es un partido político al uso es que precisamente lo que se está desarrollando es un movimiento cívico social eso tarda tiempo en fraguar porque efectivamente hay que explicar bien el proyecto y eso es un tema nuestro eso es una responsabilidad nuestra hay causas internas y causas externas pero eso es otro problema completamente diferente que querer ligarlo de verdad si es que Espinosa o los Monteros ya más de una ocasión ha dado un paso para atrás pues por temas profesionales por temas personales y luego ha vuelto a coger impulso y estoy convencido que esto es un hasta luego no va a ser un adiós es completamente distinto al caso de Macarena Olona Sí, yo creo que evidentemente las personas siempre son importantes y cuando se producen y en todas las organizaciones se producen esos desencuentros y más cuando el resultado no te es favorable pues claro ahí se generan discrepancias y se generan unos problemas que evidentemente al final llegan a los ciudadanos y probablemente es lo que está pasando aquí ahora claro en Vox pues es verdad el tema de Madrid en Madrid el resultado de Vox ha sido muy malo comparado con las posibilidades que tenía en el pasado probablemente porque claro en ningún otro sitio has tenido pues en frente a una persona con la capacidad de comunicar que es Ayuso y eso pues al final pero bueno sí Monasterio Rocío Monasterio probablemente no ha tenido la mejor de las imágenes a la hora de transmitir lo que quiere transmitir este partido porque a lo mejor y esto le pasa con frecuencia a bastantes candidatos no digo a todos por ejemplo Garriga me parece que es un tipo que comunica bastante bien que habla pues con un lenguaje más en fin por así decirlo de hoy etcétera etcétera Monasterio siempre por ejemplo ha tenido una imagen de ser una persona un poco pues como que estaba muy por encima de los demás de que no llegaba bien a la gente sino que más bien se creía que era mucho más que otros y esto cuando se percibe así te termina perjudicando es decir todo lo contrario por ejemplo que Ayuso y entonces en ese sentido Vox tiene que encontrar los candidatos que sean adecuados que esas políticas que quiere transmitir que son políticas por decirlo de alguna manera complicadas porque no te las va a aceptar todo el mundo de una forma fácil si no encuentras a los comunicadores que las transmiten bien entonces pierdes porque rápidamente lo que van a empezar a decir que estos son negacionistas que son antivacunas que están en contra no sé qué que están a favor de la violencia que están en contra de la violencia machista porque no lo están explicando bien los comunicadores y los políticos que tiene Vox y para dar esa batalla que es una batalla cultural o sociocultural como se quiera decir hay que tener una gente muy preparada que lo haga muy bien y no sé si en este momento la gente de Vox o toda la gente de Vox pues tiene eso en la cabeza muy rápido yo para mí los retos son muy importantes de Vox y yo prácticamente con el Partido Popular no cuento ya Vox debe tener un acercamiento antes lo decía Italia Hungría Polonia Francia y al resto de países porque por ahí va ahora mismo Europa Vox tiene que tener un acercamiento a sus bases a su implantación territorial y Vox tiene que tener un acercamiento hacia el patriotismo porque patriotas somos todos absolutamente todos y todos debemos de presentar un frente común ante todas estas barbaridades que hemos vivido estos cuatro años pues amigos vamos a recomendar a los dirigentes de Vox hoy pues Colacel Antios para el disgusto que han tenido hoy y seguramente le van a ser muchas arrugas Colacel Antios las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo Colacel Antios de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropolastina o el ácido y al urónico gracias a su completa composición un sobre al día de Colacel Antios produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en Colacel Antios llama al teléfono 914460000 o para farmaciamundonatural.es y nos vamos a publicidad pero no se bañan ¿por qué? porque vamos a hablar como Marruecos trabaja en silencio para recuperar Ceuta y Melilla y hacerse con las islas canarias mientras que el gobierno de Sánchez pues calla como en sumisión en servidumbre y también vamos a hablar con Gabriel Araujo que ha hecho una denuncia brutal ojo que los archivos judiciales territoriales piden destruir las actas del 28M y del 23J ¿qué va a decidir la Junta Electoral Central? porque si se destruyen las actas que no han abierto para el recuentro destruirán todas las pruebas del puchero todo esto después de publicidad no se vayan amigos porque nadie nadie se lo va a contar entonces hace la línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bull Seguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética